Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Warthunders, así como vosotros en el vídeo de hoy tenemos el Petsuk Flakpanzer, el Flak largo, el 88 largo montado en un Panzer IV y últimamente le han hecho una pequeña mejora, ahora tiene más zoom y es igual a un Jackpanzer, mejor que los binoculares, ahora mismo es increíble para usarlo de lejos y... tiene un modificador de 420% de leones, que es eso de modificador lo explicaré un poco más adelante en este vídeo, ahora directo a la acción Bueno, pues estamos en Kursk y ¿qué mapa es mejor para demostrar el poder de un 88 largo que Kursk? Mapa abierto donde puedes disparar a todo el mundo antes que se acerquen y si alguien te dispara, pues es muy difícil que te maten, te tienen que acertar bien en el chasis y eso es complicado A esa distancia, en ese nivel, la gente no tiene mucho zoom, si intentáis disparar así, con un T-34-85, lo tenéis muy muy duro Mamma mía en la cúpula, ay en la PSP-6, es eso, vamos No le he acertado aquí, a ver, 4,7 de recarga, así que podemos hacer spam de... bien, otro IS que se va Ay, ¿tú qué disparas tanto? para ti también Ay, casi un poquito más alto A ver si te veo Ah, ópticas Ay, el mejor blindaje, las ópticas Bien Maldito Sherman, aguanta más de lo que debería Ya está, fuera ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá, te veo Nada de di Casi Casi, al final te daré Otro tiro para ti Nada No pasa nada Que no acertemos todos los tiros como dispara tan rápido No importa A ver, vamos a probar con este No También tenemos a PCR, pero casi que no hace falta Un poquito más alto diría yo A ver, a ver, a ver De momento hay acción frenética Uff, otro IS Otro IS que se va de vuelta al hangar Ahí parece ver otra cosa más Si os habéis dado cuenta que no hay sonido es porque estoy escuchando música Y no quiero que YouTube se queje Vamos De cosas varias Que Las leyes de protección de datos son Duras Bueno, no protección de datos Sino protección intelectual Y no quiero que YouTube se queje de mí A ver A ver si te acierto al final Parece que el Zoom es malo Pero es que antes era Uff, aún peor Otro fuera Es increíble Es un destructor 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 de IS Y respecto al bonificador de leones Y que había mencionado antes Este vehículo tiene 420 De bonificador Es decir Si Nuestro premio son 100 100 leones, ¿no? Por decir algo Uff Esos tiros en la cúpula Es que son gloriosos Pues por matar con ese vehículo Nos dan 420 por 100 más de recompensa O sea, nos dan 420 leones extra por baja O sea, que si lo comparamos con el Stuck Del vídeo anterior Stuck tiene 180 de bonificación O sea, por matar con el Stuck Nos dan 180 por 100 más Es decir, si la baja nos vale 100 A ver Uff, que glorioso Que bien Que tiro en todo el cuello Pues si la baja nos da 100 Nos llevamos 180 más Que en total son 280 Aquí nos llevaremos 520 O sea que ya veis que la diferencia es importante Y todo lo que podemos hacer O sea, las conclusiones que podemos sacar de esto Es cuando compramos un vehículo premium Si lo necesitamos para farmear leones Tenemos que fijarnos en estas cosas A ver A ver si está cierto El bonificador de leones Está en la ficha de En la ficha del vehículo Abajo de todo Si tenemos contra premium Nos salen las bonificaciones respectivas Mamamilla A ver si queda alguien más Yo creo que ya maté todo el equipo Supongo que querréis Querréis Mejor dicho Supongo que querréis ver Cómo es Eso del bonificador Y qué recompensa tiene Así que al final del vídeo Veréis Que es una victoria Las bajas respectivas Y la recompensa que nos llevaremos Madre mía No puedo parar de matar gente Este vehículo por cierto Vale 15 euros En el mercado Mucha gente lo ha desbloqueado Pero no mucha gente Lo está apreciando Es brutal Te pueden acertar Con todo Y Y no te hacen nada Sobre todo es efectivo Contra británicos y americanos Que no tienen munición explosiva Que tienen El glorioso AP El HitFest El APD Pero si no nos dan el chasis En la munición Podemos vivir Casi para siempre A ver Alguien más Alguien más Dime que hay alguien más Quiero seguir matando gente A ver Aviones Aviones es nuestro Peor enemigo Me dan miedo Más un biplano Que un T29 Munición Antiaérea Que han puesto ahora Es una basura Espero que la arreglen Porque yo no podía Derivar ni un avión con ella Entre que la torreta No es la más ágil No es un Wirbel No la gira tan rápido Bueno Torreta Lo que viene siendo el cañón Así que está bastante difícil A ver Parece que no hay nadie más No sé si no vienen más por aquí Están rodeando por el otro lado Pero No aparece nadie De momento no hay mucha acción Así que Os voy a enseñar En pantalla Lo que es El bonificador Vamos al Versus flagwagen Veis Ahí abajo de todo 420 de bonificación Es el multiplicador De recompensa Este vehículo tiene 420 también Este tiene también Este también El KV1B Aunque es tan famoso Y tan vallas No tiene tanto Luego Los vehículos Que han sido ocultos Han pasado a ser ocultos Tampoco tienen ese bonificador Porque antes eran vehículos Rama normal Y ahora son Bueno pues ocultos E100 Tampoco Tampoco Esto si Porque esto es premium Y tiene su recompensa Si os fijáis También es mayor La recompensa De investigación Pero bueno Eso es obvio Y en caso de aviación Es aún más exagerado Vamos a coger un avión De Más pregunta 616 De modificación Y no es premium Luego aquí tenemos 750 600 750 Normalmente los aviones No tienen mucho Tienen Nada 300 de pico Mira este 500 El TA Me ha sorprendido 525 Están por ahí Están rondando Por los 500 Este tiene 400 incluso 400 El H1 Por algún motivo Da más beneficio Que algún Que otro premium Supongo que El precio Lo Lo justifica 36.000 Dios mío Más caro Que un B17 ¿Cuánto vale un B17? Por cierto Vamos a Fijarnos en eso Un B24 La recompensa Que tiene 600 600 600 645 74.000 Dios mío Ay perdón Me ha dolido el corazón Dios mío ¿Por qué tan caro? Y bueno De vuelta con el Petsuk flag Vagen Ya supongo que Entendéis un poquito El sistema de Gaijin De Bonificación De leones Así que Si os estáis Planteando Comprar un premium Tenéis que tener en cuenta Eso Aparte de que sea Un buen vehículo Claro Hay que tener en cuenta El bonificador De leones Aviones Dan más recompensa Ya lo habéis visto Así que Respecto al vídeo anterior ¿Por qué los aviones Dan más Leones? Es por eso Porque tienen Un mayor bonificador De recompensa Así de simple Así que Supongo que Los aviones Que son más caros Deberían dar Más Bonificación De leones Así como un juego De riesgo Recompensa Si juegas Con un avión Más caro De reparar Más caro El beneficio Que te llevas No siempre es así Pero supongo Que es como Debería ser Y supongo Que eso también Se tendría que aplicar A los tanques Tanques como Leopard 2 a 5 Tanques como Lorraine Pero No es el caso Podría llegar a entender Que algún que otro vehículo Sea más caro En algún que otro Evento Como por ejemplo El mouse Que ahora en evento De mouse Vale 27 mil Casi 30 Más de 27 Y claro Como se enfrenta A IC4 IC3 T54 Solo el T54 Con HitFS Es muy capaz De matarlo A cualquier distancia Pero los demás Se tienen que acercar Bastante Y es peligroso Mouse Ahí es casi Invencible Hola T44 Sería una pena Que alguien A ver si puedo girar Sería una pena Que alguien Alguien aprenda A disparar Y te acierte Eso estaría bien A ver What? Estaría muy angulado No sé Quizás eso se vuelve a asomar A ver A ver A ver Sé que quieres Ven aquí En todos los morros Y aquí está Aquí están nuestros némices Un Cheika Me da más miedo Que un T54 Llevando este vehículo No quedan casi enemigos Y me da a mí Que me va a matar Ese asqueroso P47 A ver si podemos dispararle No lleva munición Anti-aviones Porque claro Es inútil Ya Ya se sabe A ver Ah Nah Imposible Intentaré esconderme Entre los robustos Aunque Con todos esos Faldones abiertos Parece una caja de pizza El tanque sigue este A ver No me dispares No me dispares Una copia china Del P47 Lo que me faltaba Bueno Para lo que queda En el convento Yo creo que tampoco Hace mucha falta Sacar un avión Así que Nah Se acaba Se acaba la partida Y Ahora queda La hora de la verdad A ver Que es lo que nos hemos conseguido Con un tanque Simplemente Con un tanque Con un bonificador De 420% Y cuenta premium A ver si carga esto Que Está tardando más De lo que debería Nada Os dejo con el resultado Juzgad vosotros Y yo me despido aquí Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.